Tenemos a la extrema izquierda, al jinete Cornelio Velásquez, a la extrema derecha. Sí, ahí están precisamente esperando a que se lleve a cabo un proceso de registro reglamentario que se está llevando a cabo ahora. Están todos los jinetes esperando que los demás jinetes participantes en la prueba pasen el proceso de detección. Y ahí vemos a precisamente varios de los participantes que en este momento, y el primero, el que tiene ahí, en el círculo dorado, es Douglas Valiente. El segundo, estamos casi seguros que lo es José Luis Verenzuela, el jinete del ejemplar veterano. Y el tercero, el que no lo conozca, pues se lo presentamos, es el siempre confiable Juan Sintrón. Este es el jinete de Yihad, el jinete Francisco Núñez. Y junto a él, el jinete de recordada, Abdiel Toribio. Luego está Cornelio Velásquez, que puede copar esta cita internacional de este fin de semana, aquí en Canóbanas, Puerto Rico. Se impuso ayer en la Copa con Fraternidad. Precisamente al que no ve, al que no conozca, al que está sin casco. Ese es el mago, Julio Antonio García. Líder de la estadística boricua. Y ahí vimos brevemente a Melvin Toro, el jinete del barco. Y le han dado la orden a los jinetes a montar los ejemplares para que comience el proceso de entrarlos en el aparato de dar salida.